En su corse cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mar él sabrá castigar marcando la seta del zorro Zorro, su espada no fallará Zorro, su espada no fallará Zorro, su espada no fallará Los Ángeles, California Española Impuestos para el sargento García Los impuestos de De La Vega La bolsa que trae es muy grande Mil quinientos pesos En la sumisacta, don Diego, gracias Por nada, sargento Gracias, amigo Sargento, ¿cree usted que sería posible que viéramos esa fabulosa caja de hierro? La que hará correr a los ladrones con solo verla Por supuesto, don Diego Está en el taller de Salvio el herrero Si quiere, vamos ahora mismo Magnífico Eugenio ¿A dónde vas? El día terminó Eso no contesta mi pregunta Quiero saber a dónde vas Voy a cambiarme de ropa a casa Vas a la taberna a ver a esa mujer ¿Y si voy, qué? Ella no te conviene Escucha, padre, no quiero hablar de eso Además, tú no sabes nada de ella Quisiera saberlo Eres un muchacho Ella es mucho mayor que tú ¿Qué es lo que ve en ti? Se interesa por mí ¿Es tan difícil entender que a una mujer le guste yo? Tenemos visitas Y ya hablaremos luego Te quedarás aquí y te portarás bien ¿Está claro? Sí ¡Salvio! Buenas tardes, don Diego ¿En qué puedo servirlo? Salvio Don Diego quiere ver la caja de hierro Por supuesto, don Diego Enseguida Pasen, por favor Eugenio Esta es Espera que la vea, don Diego Háblala, por favor Don Diego ¿Le llaman a esta formidable cosa Caja de hierro? Por falta de un nombre mejor Pesa más de 500 kilos No es difícil creer eso Las paredes son de 5 centímetros de grueso Suena así para que ningún bandido pueda perforarlas Aunque las golpee una semana Me ha impresionado mucho esto Creo que le escribiré una carta al gobernador Y le diré lo bien que siguió sus instrucciones Gracias, don Diego Pero... Salvio la hizo Ah, pero lo supervisó usted Es cierto Así es Salvio Es usted el único herrero que pudo haberla hecho Debe estar muy orgulloso Eugenio, mi hijo, me ayudó mucho Debe estar orgulloso de él también Ah, claro que sí Creo que el dinero estará seguro dentro ¿No es cierto, don Diego? Además, no tendré que disminuir la guarnición Mandando escorte especial de soldados Cualquier ladrón oiría corriendo con solo ver esto A propósito ¿Cómo se cierra? Con esto Con esto se cierra la caja, don Diego Pues parece una combinación perfecta Oh, lo es, lo es Yo le pegué con un martillo Y ni siquiera se abolló Ah, esta llave es muy impresionante, ¿verdad? Sí, don Diego Tengo que mandársela al gobernador de Monterrey Y cuando esté segura la llave en manos del gobernador Mandaremos la caja Es una excelente idea, sargento Una vez que la caja esté cerrada Solo podrá abrirle el gobernador Exacto, don Diego ¿Me da la llave, por favor? Iba a mandar la inadiligencia de mañana Pero como ya terminé de recaudar los impuestos Le enviaré con un mensajero especial esta noche Está muy ansioso de deshacerse de ese dinero Sí, don Diego Es una gran responsabilidad Tome, sargento Creo que será mejor que se lleve el candado también En cuanto reciba órdenes del gobernador Mandaré algunos de mis lanceros Para que lleven la caja a la plaza Espero que esté lista La tendremos lista Bueno Oh, por favor, avíseme cuando lo envíe Quiero presenciar la ceremonia Por supuesto, don Diego Eh... Ceremonia ¿Cuál ceremonia? Pues, eh... ¿Usted va a decir un discurso o no? ¿Un discurso? La verdad no pensé Bueno Tal vez diga un obrito A tu joven herrero Se le ha hecho tarde Ya vendrá Ojalá Esa llave se va mañana Es nuestra última oportunidad De sacar una copia Ya lo sé Ahí está Mónica Llegas tarde Lo sé Tuve una dificultad No me importa esperar Qué buena eres No podrás ir hoy a ver la llave y el candado ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso no puedes entrar sin tu padre a la herrería? Pues claro que puedo Solo que la llave ya fue enviada Y el candado se lo llevó el sargento García Bueno La veré después Tráeme más vino, Eugenio Por supuesto, Mónica ¿Ahora qué hacemos? No sé La llave ya no está Ya pensaremos algo ¿Ahora qué hacemos? 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 Bueno, esa fue la última. Ciudadanos de Los Ángeles, ¿han visto que el dinero de sus impuestos va en esta caja de hierro? Y amigos, como saben la llave que abre este candado, se encuentra segura en manos del gobernador en Monterrey. La única llave. Y dentro de un momento, cuando cierro este candado, yo... ¡Gracias! 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 Buen trabajo, Salvio. Aquí lo tienes, Sargento. Oh, no me lo des, Salvio. Podría cerrarse otra vez. Usted y Eugenio son los únicos en California que podrían abrir este candado. Lo hicimos nosotros, Sargento. Por eso creo que les corresponde el honor de ponerlo en la caja. Es una buena idea, Sargento. Sí. Claro. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos todos a la plaza! ¡Salvio va a poner el gran candado en la caja! Nos apoderaremos de ella. ¿Ya la tienes? No. ¡Era la única oportunidad! Trae los caballos. Tenemos que salir antes que la caja. ¡Ahora, apúrate! No sé por qué no se nos había ocurrido. La llave no es necesaria. Tenemos un hombre que puede hacernos una. ¡Listo! Es bueno. Gracias, señor. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Qué bueno que terminamos con esto! Sargento, vamos a tomar un trago. Desde luego, don Diego. Gracias. ¿No quieren venir con nosotros? Será un honor, don Diego. ¡Vamos, hijo! Hola, Mónica. Buenas tardes, Eugenio. Ya vi todo lo que hiciste. Y lo bien que funciona la llave. Estoy muy orgulloso de ti. ¿No estás enojada conmigo? ¿Enojada? Estabas muy rara anoche. Todo lo contrario. Esperaba que me invitaras a pasear por el campo esta noche. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No vamos a poder sacarla de ahí. La abriremos donde esté. ¡Vamos! Estos hierros están bien calientes ¿Qué decide ese reloj? Te hizo una pregunta, respóndele No puedo abrir el candado, están perdiendo el tiempo ¡Les digo que no puedo abrirlo! Debimos abrirlo en la plaza Lo abrió mi padre, no lo hice yo Todo este tiempo me has dicho que no hay mejor cerrajero que tú Que puedes hacer todo lo que tu padre hace y mejor Solo quería darme importancia contigo Miente Mi padre siempre me ha dicho que soy demasiado torpe Jamás fui cerrajero No tenemos mucho tiempo Cuando vean que la caja no llega a la estación de relevo Lo sé, lo sé Tenemos que traer al viejo aquí A mi padre no lo engañarán tan fácilmente como a mí No No creo que lo convenzan de que dé Un paseo a la luz de la luna con ella ¡Cállate! ¡No, no! ¡Espera! Ya no lo necesitamos Ya lo creo que sí Crispín, amárra al herrero Voy a Los Ángeles a traer a Salvio ¿Crees que vendrá? Sí, vendrá Le diré que uno de sus amigos necesita ayuda Y sabes De veras la necesita Qué hermosa noche Al fin pude dormir ¿Ha pasado noche sin dormir, sargento? Oh, sí, don Diego Me preocupaba mucho el dinero de los impuestos Pero ahora va seguro camino a Monterrey Es cierto, sargento Bien, buenas noches Buenas noches, don Diego Buenas noches, amiguito A ver ¿Salvio? Ah, el otro hombre ¿Es el que quería robar la llave? Pues es muy extraño, Bernardo El hombre que hizo la llave Y el hombre que quería robarla Salen de la ciudad juntos Llegó la hora de actuar Ya basta No lo golpeen así ¿Va a abrir la caja, Salvio? No Ladrón Es muy testarudo el viejo Sí Pero hay un modo de obligarlo a hacer lo que creemos ¡No! Toda mi vida he sido herrero Me he quemado muchas veces Sí Es verdad, viejo Pero, ¿y él? Tu hijo es un muchacho muy bien parecido Por ahora No No toquen a mi hijo ¿Entonces abrirá la caja? Sí Así es mejor Padre No hagas la llave Deja que hagan lo que quieran conmigo Nos matarán de todos modos ¡No abras el candado! Ya oyeron lo que dijo mi hijo Ya veremos lo que dice cuando sienta esto ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ahí le va! ¡Tómelo! ¡Sí! ¡Ey! Señor Zorro, mi hijo. Aquí estoy, padre. Vaya con sus amigos, señorita. Creo que ustedes ya no me necesitan. No, señor. Cuidaremos a los bandidos y devolveremos el dinero. Sí. Padre e hijo trabajando pueden hacer muchas cosas. Adiós, amigos. Adiós. 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 ¡Gracias!